El énfasis en la competencia y en el individualismo han desequilibrado nuestros valores. ¿Qué mejor para luchar contra la inequidad, el racismo, la guerra, las grandes diferencias de pobreza y de riqueza en este mundo, que la generosidad, como dijeron los antiguos? La virtud del don, de compartir. Decía Spinoza, el amor es también esforzarse por hacerlo venir, y eso es la generosidad misma. Decía Hume, la generosidad se opone al odio, al desprecio, a la envidia, a la cólera, a la indiferencia. Y si la generosidad fuera absoluta y universal, no necesitaríamos la justicia. En cambio, pura justicia no nos quitaría de la necesidad de la generosidad. La generosidad nos eleva hacia los demás, hacia nosotros mismos, en tanto que nos libera de nuestro ego, de nuestro pequeño yo. El idioma mismo nos señala que quien no es generoso es bajo, codicioso, egoísta, sórdido, vil, avaro, codicioso. La generosidad es también plural, porque cuando la generosidad va unida a la justicia, le llamamos equidad. Cuando va junto a la compasión, le llamamos benevolencia. Junto a la misericordia, indulgencia. Unida a la dulzura, es bondad. Unida a la misericordia, unida a la misericordia, unida a la misericordia. Unida a la misericordia, unida a la misericordia, unida a la misericordia, unida a la misericordia. Bueno, yo aquí estoy muy contento porque Seneca dice que consideramos lejana la muerte, siendo así que gran parte de ella ya ha pasado. Todo de cuanto en nuestra vida queda atrás, la muerte lo posee. Bienvenidos a La Dichosa. La afinidad entre las palabras puede surgir por tratarse de palabras sinónimas, antónimas, de mera relación ideológica o inclusive, a veces, por cierto tipo de conexión asociativa o ambiental sin referencias ideológicas. Existe cierto carácter de inexactitud o con cierto sentido peyorativo, dicen así. Una ausencia inexcusable se hacía notar de siempre en nuestro idioma. Resultaba imperiosa la necesidad de contar con un buen diccionario de ideas afines o ideológico que ayudase a los que escriben o se expresan verbalmente a encontrar rápida y eficazmente una idea, un tema o un vocablo olvidados o ignorados. Recuerden que existe una palabra que se llama letológica, que es el hecho de tener una palabra en la punta de la lengua pero que no me termina de salir. Eso significa letológica. Y este diccionario de ideas afines que hizo Fernando Corripio en los años 80, que se convirtió en un bestseller pero no exento de polémica porque, claro, el hacer las ideas que son próximas, que son afines, pues también tienen algunos resbalones. Yo les voy a leer, por ejemplo, la palabra dicha. Y dice dicha es bienestar, fortuna, aventura, pero para ver más hay que ver felicidad. Bueno, uno se va a felicidad, por supuesto recorre aquí el diccionario hasta la F y dice felicidad. Todo eso les deseamos esta noche. Bienvenidas. No están nada mal esas ideas afines. Mujer, el mundo está mueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia, la tierra se prolonga de rosa en rosa y el cielo se prolonga de paloma en paloma. Así comienza el famoso segundo canto de Altasor, uno de los grandes, largos poemas de la lengua española. Más bien debería haber dicho uno de los grandes poemas largos de la lengua española que yo les recomiendo mucho leer. Les voy a dejar otros versitos de este segundo canto. Te hablan por mí las piedras aporreadas, te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo, te habla por mí el color de los paisajes sin viento, te habla por mí el rebaño de ovejas taciturnas dormido en mi memoria. Te habla por mí el arroyo descubierto, la hierba sobreviviente atada a la aventura, aventura de luz y sangre de horizonte, sin más abrigo que una flor que se apaga si hay un poco de viento. Aquí en el estudio no hay un poco de viento, lamentablemente. Buenas noches. Bien, qué gusto, aquí estamos como todos los sábados, primero que nada con nuestra pregunta en redes. ¿Listos? Que está dificilita, bibliófilo, empedernido y sembrador de miles de árboles, que quiso reunir todos los libros existentes en una sola biblioteca para, según dijo, el disfrute de sus semejantes. El impresionante catálogo de lo que consiguió reunir fue redescubierto hace cinco años, cinco años nada más. Autor de, entre otros muchos escritos, un diccionario del latín moderno con etimologías que dejó inconcluso y una biografía de su archifamoso padre. Este último murió confundido respecto al mayor de sus logros. Por quien estamos preguntando, para que se pongan muy listos en buscar esas biografías. Bueno, nos pregunta aquí Eduardo Echeverría, que si podríamos, me dice, me gustaría escucharlos hablar de palabras que hemos heredado al mundo. Bueno, wow, pues este, una barbaridad. Del español para el mundo. Había un libro, recuerdo ahora, cuya autora era Ella o Ellen Frances Sanders, creo que se llamaba, que publica, por lo menos en México, El zorro rojo. Se llama Lost in Translation. Y consistía en ver esas palabras que había en algunos idiomas que no tienen traducción en otros y que deberíamos adoptar o que se podrían adoptar porque realmente son conceptos con una palabra. Muchas veces los idiomas tienen un concepto y entonces lo que hacen es, no sé, zapatillas para estar en casa. Pues, utiliza la cuchara para el helado, pues, utiliza una palabra concreta. En el caso del español, solo había una, que era sobremesa. Que era un concepto que no había en otros idiomas y que el español tenía, porque era una costumbre, yo lo digo que en otras culturas no se haga, pero una palabra que si uno quería adoptar en otro idioma tenía que utilizarla en español o traducirla literalmente, que es un poco como se hace. Los idiomas tienen... Overtable, sería. Overtable, bueno. Todos los idiomas nacen de aportar o de agarrar a partir de, ya sean raíces o vocablos en idiomas que ya existen para crear términos nuevos. Eso no es, o sea, no es que ahora software, digamos, ay, qué invasión del inglés. Bueno, sí, pero es que eso lo hemos hecho siempre. Las palabras que nosotros ahora tenemos como súper españolas en nuestro idioma, pues, vienen del latín y del griego y de alguna manera, pues, sí se hacían agarrando unas raíces latinas, otras griegas, ya existían, ya se hacían y se hacía de esa manera. Entonces, esto de que nos invaden otros idiomas me parece que es como demasiado exagerado y un poquito escandaloso, porque en realidad todos los idiomas se nutren a partir del contacto con otras lenguas, por lo que sea. Porque viaja uno por las conquistas, la ruta de la seda, por ejemplo, era maravilloso cómo se veía que del persa y de toda la India llegaban hasta el Mediterráneo, un montón de palabras, porque las llegaban los comerciantes dentro de sus mercancías. El comercio y la divulgación cultural han siempre estado íntimamente. Literatura y ahora mismo el Internet, ¿no? Que es como los youtubers, cuando uno habla y ve un youtuber famoso en otro idioma, pues, uno como que va adoptando esas palabras o porque no existen en el idioma o porque les suenan mejor, más útiles, más divertidas, lo que sea. El caso es que nos quejamos mucho de la invasión que de repente tenemos principalmente en México con el inglés, porque son nuestros vecinos directos, pero también el español se ha dado una serie de palabras al mundo por la literatura, porque la comida que les digo de tacos, del guacamole, de la tortilla, del tequila, o sea, son conceptos que han salido de aquí. Sí, pero el aguacate, fíjate, es bien curioso, por ejemplo, porque en inglés es avocado, pero viene de esa palabra de aguacate en náhuatl, que ni siquiera en español. Claro, es que eso es lo que me llama la atención. La pregunta está formulada que qué le hemos heredado al mundo. Claro, pues hablamos español y se me hace lógico como tú pensar, bueno, estamos hablando de qué le da el español al mundo, pero también ese hemos puede ser nuestra generación, puede ser México, puede ser el México prehispánico, puede ser, no sé quiénes somos nosotros en la pregunta. No, porque además somos una población de casi 600 millones de personas, imagínense, para heredar una única cosa al mundo, ¿no? Entonces yo creo que en el caso del español es bueno saber, por ejemplo, en el mundial que tenemos de fútbol a la vista, que es el del 26, que van a organizar Canadá, Estados Unidos y México. Y dices, pues son tres idiomas diferentes, en realidad, ¿cómo le van a hacer? Bueno, pues uno de los requisitos que están pidiendo para todos los voluntarios en todas las sedes es que hablen español. ¿Qué es eso antes? ¿Qué hablen español quiénes? Todos los voluntarios que vayan a estar presentes en ese mundial, ya sea en Canadá, en Estados Unidos o en México. ¿Y no les piden el francés? No. Eso solo se lo piden a los que están en Canadá. Ah, sí, porque en Canadá, aunque muchísima gente no habla francés en Canadá, a las cosas oficiales todo tiene que ponerse en francés. Sí, pero el caso es que a los voluntarios que vayan a asistir en Estados Unidos les piden este español. Tú dices el mundial del balompié, ¿no? El del balompié, que es justamente, es una de esas maneras de tomar palabras de otros idiomas. Puede ser por préstamos, por pacalcos, por extranjerismos. Y en realidad hay una manera de tomarlos tal cual, sushi. ¿Para qué lo vas a traducir? ¿Para qué le vas a buscar más pies al gato? Sushi es sushi. Sobre todo porque no sabes qué significa. Sobre todo, y a lo mejor no quieren ni saberlo. La bonita es que sí. De sobremesa, por ejemplo, digo, no sé qué tanto la usen en otros lugares, pero por ejemplo, la palabra tocayo, no existe ninguna otra palabra que diga que tenemos el mismo nombre, ¿no? O sea, que está compactada como sobremesa en una sola palabra. Colomboro también se dice. Pero bueno, por ejemplo, balompié es tal cual, fútbol, balompié. Pero luego inventamos cosas. Por ejemplo, aquí casi no se utiliza México, pero en España hacemos footing. ¿Footing qué es? Footing es salir a correr. Salir a correr. Porque viene de foot. Y entonces tú se lo dices a un anglosajón y te mides así como de, ¿de qué me estás hablando? Porque hay una cosa que se llama ingitis, que está ahora poniéndose muy de moda, que es esta sobrevaloración que tenemos de las palabras que termina en ing. Y entonces parece que todo lo que termina en ing, pues se ve más cool, ¿no? Para seguir con los extranjerismos. Oye, porque aquí la mayor parte de la gente dice jogging, aunque antes de ser aerobics. ¿Jogging a qué le dicen? ¿A correr? A correr. A ir a correr, le dicen jogging. ¿Por qué le dices correr? No, jogging. No sabemos. Corre menos por decir correr, es decir runner. Porque es que implica como correr de determinada manera, un entrenamiento, ¿no? No lo dudo, pero to run es eso en inglés. Entonces, no sé por qué en español se hace de otra manera. Pero bueno, el caso es que a la hora de establecer estas adaptaciones, por ejemplo, podcast, ¿no? Que yo siempre pongo podcast con tilde en la O, porque para mí ya es un calco. Es decir, yo ya lo estoy adaptando al español, entonces le pongo una tilde porque es podcast. Yo no digo podcast, yo digo podcast. Entonces, ese tipo de cosas que hemos hecho, whisky con G. ¿Qué es el criterio que suele seguir la academia cuando, digamos? Después de mucho tiempo. Sí, la academia lógicamente es muy tardada, pero cuando llega a serlo, hace sí ese criterio, ¿no? Bueno, tenemos siesta, tenemos por supuesto climatología, tornado, viene del español, que lo utilizan en Estados Unidos. Tenemos una serie de siesta, de palabras, que es una larga lista. Quijotesco. Quijotesco, sin ir más lejos. Siéntase orgullosos del idioma que hablan. Nuestra dichosa palabra del día de hoy, en plural, se dice de cosas que no tienen valor, utilidad o sustento. En singular, es el nombre común, no científico, de varias plantas de distintas familias, principalmente de una que pertenece a las papaveráceas. Palabra que deriva de otra que en latín significaba adormidera. ¿Qué palabra estamos buscando? Y bueno, tenemos para quien le atine o lo averigüe, este libro de mi piel y otros cuentos, de una realmente extraordinaria escritora, Carla Zarate. La editorial es Gato Blanco. Y tenemos de María Luisa Frunz, que la verdad es que es una ilustradora, es editora gráfica, hace cosas desde hace 30 años con los libros estupendas, pero esta es su primera publicación como ilustradora y hace un recuento de Leonora Carrington en España. Leonora Carrington, que además nació en Inglaterra, pasó por Francia, por España, por Portugal, terminó en México después de pasar por Estados Unidos, pues huyó de la guerra civil y de todo el nazismo. Y bueno, pues esa época está retratada de una manera extraordinaria, muy particular, muy interesante, muy atractiva en este libro, que es de Turner. Tapadura además, una chulada. Esta me la llevo yo. Tapadura, ¿verdad? Tenemos también ejemplares de Predadores de Silencio, de Daniel Bautista, Cortesía de Edelvives. Recuerden que no todos los que respondan la dichosa palabra tendrán libros. Algunos sí, algunos no. Bueno, pues nos vamos ahora a un corte. Bueno, pues como dijeron los reyes magos al encontrar el pesebre, Enos aquí. Enos aquí, otra vez ahora en la segunda parte de la dichosa palabra. ¿Qué dichosa está la palabra? Porque nosotros tenemos sus preguntas y nos gustan mucho, como esta que preguntó Ana María Quesada. Dice, hablen de las palabras que empiezan con Ana. Como Ana María. Como Ana María. Como analogía y análisis. No podríamos hacer una de palabras que empiecen con Eduardo, ¿no? Sí. Con Ana, sí. Porque hay muchas palabras que empiezan con Ana. De hecho, hay muchas palabras que empiezan con Ana, que se usan no solo en español, sino en casi todas las lenguas modernas, porque derivan del griego y que designan cosas muy específicas y muy importantes y que entonces, por el mismo fenómeno que Laura acaba de explicar hace unos minutos, pues las lenguas modernas adaptan a su propia lengua y las usan así. Análisis, analogía, anagrama, anábasis, que me gusta mucho. Y déjenme comenzar, por ejemplo, con esta misma de anábasis, pero antes, ¿qué significa ese prefijo que se pone en esas palabras? Porque ese es un prefijo, esa partícula que se pone antes de las palabras y que hace palabras que llamamos compuestas. Ana o an, que es el prefijo, puede significar en principio hacia arriba o algo que va de abajo arriba. Fíjense cómo lo hago con las manos, ¿no? Un movimiento. De abajo hacia arriba. También puede significar atrás. Y también, atrás, o detrás puede significar atrás. Y también puede significar de nuevo. Y creo que esa multitud de posibles significados tienen que ver con esta seña que estoy haciendo. Que cuando tú le haces esto a alguien, puede significar eso. Puede significar sobre o arriba, que es justamente la raíz proto-indo-europea de este prefijo. Significa arriba o sobre. Pero el mismo gesto te lleva a esa otra, te indica a esa polisemia que tiene ese prefijo. Entonces, por ejemplo, en análisis, para empezar con una más común, para analizar el tema. Lisis es una palabra que se usa también en español, que se habla de la lisis cuando se te baja la fiebre o cuando te estás curando de una enfermedad, ese proceso de cura es la lisis. Es cuando la enfermedad se disuelve. Sí, ya queda lisito. Ya queda lisito. O lisiado. Lisis. Y lisis en griego justamente significaba, venía de un verbo que significaba soltar o desatar. Entonces, es cuando la enfermedad se suelta, se desata. Y el análisis sería justamente este proceso de disolver en partes algo, pues para estudiarlo mejor, o claro, metafóricamente disolverlo, porque no es una cosa directa. Es como todas las metáforas, como todas las palabras importantes, es una metáfora. Entonces, es una metáfora de disolver un asunto en sus partes para entenderlo mejor. Eso es el análisis. El análisis es esa disolución en partes. ¿Y el anaí es ir como encima del problema para que se alice? ¿An, ana? No, no, no. En este caso yo creo que tiene que ver con el hecho de ir hacia atrás, que sea cuando empieza a disolverse la enfermedad. Pero bueno, no sé si te entendí bien. Anábasis, que les digo que es también muy bonita y más rara, más culta, es el título de un libro de Genofonte, de un clásico muy importante, que cuenta la historia de cómo Genofonte mismo era un mercenario griego, aparte de ser alumno de Sócrates y escribir unos famosos recuerdos de Sócrates, que junto con unos diálogos de Platón son la fuente directa que tenemos de la biografía de Sócrates y de la muerte de Sócrates en particular. Genofonte es un mercenario griego contratado por Ciro, de hecho el libro se llama Anábasis de Ciro, o también incluso la expedición de los diez mil. De los diez mil. Genofonte, porque cuenta la historia de que fue contratado por Ciro, el hermano del rey persa, para derrocar al rey persa Artajerje II o alguno de ellos, que se conocerá mejor Germán que yo, y el golpe o el movimiento fracasa, matan a Ciro, y Genofonte, que se improvisa como líder, porque los líderes griegos son traicionados y también los matan los persas, y Genofonte se improvisa como uno de los líderes que logra regresar con vida a la mayor parte de las tropas de Grecia a tierra firme. En ese sentido no es un Anábasis, sino una catábasis, y no soy el primero que lo dice, ahorita explico qué significan las dos cosas. Anábasis viene de ir, esta cosa de hacia arriba, de ir hacia arriba, y literalmente en un sentido no metafórico, era la palabra que usaban los griegos para hablar de una expedición militar. Recordemos que los griegos eran un pueblo sobre todo de marinos, entonces cuando hacían una expedición llegaban en el mar y tenían que subir a tierra firme. Las ciudades normalmente, la acrópolis o cualquier otra acrópolis, pues uno subía a la acrópolis. Entonces la expedición militar lo que hacía era ir hacia arriba. Y también porque, como decías tú, y porque esa zona del mundo, que es Siria y el norte de Irak, es la zona más alta del Medio Oriente, probablemente por eso también ahí era. Bueno, pero cualquier expedición militar era conocida como anábasis, no solamente específicamente las de ir a pelear a ese lugar. Y en cualquier caso, tiene este sentido, digamos, literal, que es expedición militar de subir. Por eso digo que es una catábasis, porque en realidad lo que hicieron fue bajar. De hecho, cuando llegan a ver el mar, hay una escena muy famosa en la anábasis de Genofonte, cuando grita alguien, el mar, el mar, porque lo descubre, ¿no? Encuentra el mar y sobre el mar. Talasha, talasha. Exactamente, ¿no? ¿Y catábasis entonces hacia abajo? Es hacia abajo. Catábasis es hacia abajo. Es el movimiento inverso, ¿no? Cata menial, cata... Ana hacia arriba y cata hacia abajo, ¿no? Y tiene un sentido también metafórico, que es muy importante, ¿no? Que es el sentido, digamos, de la anábasis como un proceso de elevación, lo que nosotros llamaríamos hoy superación, o incluso superación personal, si quieres verlo así, de crecimiento, ¿no? Tu propia anábasis, esta cosa de elevarte, ¿no? De ir hacia arriba. Hay un poema de San John Perth que es anábasis. Claro. Sí, ¿verdad? Claro, claro. Y hay uno de Cardafa Esler que se llama Anábasis Maqueta, que es buenísima poeta. Y hubo una revista, Anábasis, en la que participaban Pancho Hinojosa, Pancho Segovia y otros. ¿Y fueron hacia arriba o ya van en detención? Creo que llegaron con el número uno o dos y hasta ahí llegaron. Fue una catábasis. Pero mientras la hicieron, iban para arriba. Pero ellos sí hicieron su propia anábasis, cada uno de ellos, ¿no? Oye, eso está muy culto. A mí me gusta mucho lo culto. Y tiene algo que ver... Cuando vas hacia arriba, estás en anábasis, y cuando vas hacia abajo, estás bien catavisis. Sí, sí, sí. Imagínate tener dos hijas que se llamen Ana y Cata. También militarmente, yo por lo que sabía, era militarmente siempre cuando en una situación militar empujas más hacia adelante, vas más hacia adelante en lugar de retroceder o buscar un acuerdo o lo que sea, vas hacia adelante. Sí, pero es el vanguardia. Justamente la anábasis más famosa es lo que cuentan, es el retroceso. Por eso digo que muchos dicen, bueno, sí se llama anábasis, anábasis de Ciro, pero en realidad lo que fue... Muy bonita palabra. Fue una catábasis, pero ese era el nombre que simplemente se le daba a cualquier expedición militar en cualquier circunstancia, a partir de esa racionalidad. Yo si tengo otra nieta, le voy a poner anábasis. Anábasis Cáceres. En lugar de anacoluta. ¿Sabes qué es anacoluto? Anacoluto. Por ejemplo, hay una frase... Tú, por ejemplo, en términos de retórica puedes decir, mira, tu texto tiene... epanadiplosis en el anacoluto. Y quiere decir, epanadiplosis es cuando algo comienza con la misma palabra con la que termina. Por ejemplo, el rey ha muerto, vive el rey. Y anacoluto es lo que cometemos todo el tiempo en el lenguaje oral, que es comenzar una oración y no terminarla, y meter otra. Todo el tiempo es cuando hablamos atropelladamente. Cuando hablamos... Mira, acabo de acometer uno. Esa es una... Es decir, ahora, por escrito no lo haces. Perdón. En los subtítulos eso se nota mucho, porque nunca terminas una frase. Es como, ¿por qué pasa? Cuando uno lo hace oralmente no se nota tan pesado como cuando uno lo lee. Cuando uno lo lee es... Ahora, rápido, antes de irnos a la dichosa. Tú sobre el mar tienes algo que decir, Eduardo. ¿Sobre qué? Sobre el mar. El mar. Dinos un par de versos sobre el mar. Mira, algo le duele al mar. Basta mirarle las orillas. Se destrozan los dientes en la playa. Y por eso la franjita esa es blanca. Son los dientes. Voy a la dichosa palabra. La dichosa definición. Así le vamos a llamar ahora al programa. La dichosa definición. Porque la palabra es de ustedes. La dichosa definición es de nosotros. En plural se dice las cosas que no tienen valor, utilidad o sustento. En singular es el nombre común, no científico, de varias plantas de distintas familias, principalmente de una que pertenece a las papaveráceas. Papaveráceas. Muchísimo. Yo lo empecé a leer antes de entrar al aire y ya estoy picadísima. Es de Taurus. De Tom Mustin, que es un cineasta, es biólogo. Y él andaba ahí remando en kayak en las costas de California en 2015, cuando de repente una ballena va y se le echa encima. Era una jorobada de tres toneladas. En fin, pudo haber muerto. Y a partir de ahí, y con toda su experiencia como cineasta de la naturaleza y de ver cómo funciona el medio ambiente, pues empezó a investigar mucho sobre las ballenas y de cómo sería esta posibilidad de poderse comunicar con las especies animales en general. Y esto es el placer de escuchar a los animales, cómo hablar balleno. Si ustedes ya sabían hablar cetáceo, bueno, pues ahora llega el balleno. Y hace un montón de especulaciones y un montón de recorridos sobre la industria ballenera, sobre los inventores, sobre las costas, sobre estos animales, el avistamiento, por supuesto, de ballenas. Es entretenido, es chulo. Si ustedes buscan a Tom Mustin en internet, aparece ese video, porque se volvió muy viral en 2015 y van a ver de qué se trata. Pero este libro, este libro, entretenidísimo. Para bailar ballenato. ¿Por cortesía de quién, Laura? Este es de Taurus. Ah, de Taurus. Está muy bien. También tenemos ejemplares de esta maravilla que lleva por título Antimateria, los misterios que encierra y las promesas de sus aplicaciones, del enorme físico mexicano Gerardo Herrera Corral. Gerardo Herrera Corral no solamente es un gran científico que tiene muchísimos conocimientos, no solamente escribe muy, muy bien, no solamente amplía nuestros horizontes, sino que además hace que uno como lector se sienta inteligente, por lo menos cuando lo está leyendo, por lo menos cuando uno lo entiende o cree que lo entiende. Sí, ya que terminas de leerlo y te preguntan de qué trata, ya se te quita. Pregunta de Gerardo. Este libro, por cierto, lo presentaron nuestros amigos y colaboradores también de este canal, Pepe Gordon y Fernando Rivera Calderón, allá en Gandhi. Fue muy, muy divertida la presentación. Y pues es una gran, gran lectura que les recomiendo muchísimo. Está publicado por Sexto Piso. Y para ustedes esta maravilla de Christopher Domínguez Michael, uno de los más grandes críticos literarios y ensayistas mexicanos, que no solamente escribe sobre letras mexicanas, sino sobre la literatura moderna contemporánea. Como dice aquí, es una, para muchos una desmesura, pero esta interconexión. Aquí vienen ensayos sobre Chateaubriand, Rimbaud, Riviere, Melvi, Concharov, Artaud, Borges, Neruda, Victoria Ocampo, Joseph Roth, Vilamatas, Marichelle, Marx, Dickens, etcétera, etcétera. Como dijo Octavio Paz, con Christopher Domínguez Michael, la literatura mexicana reanuda su diálogo con Occidente. Son ensayos de 1983 a 2012, muchos inéditos. Bueno, pues aquí dice en la escaleta que nos vamos a un corte. Ahorita vamos a averiguar qué nos van a cortar y regresamos. Analízalo. Hola, mi nombre es José María Castro, soy el gerente general de Siglo XXI Editores, empresa editorial que tiene 59 años, el próximo año cumplimos ya 60 años, y se ha enfocado siempre a las ciencias sociales y a las humanidades. Tenemos muchísimos libros de psicología, psicoanálisis, de sociología, de historia, antropología, educación, en fin, tenemos una gama muy grande de libros. Llevamos aproximadamente publicados más de 3.500 títulos, de los cuales tenemos activos en movimiento 1.800 libros. Trabajamos constantemente para distribuirlos en todos lados, sobre todo en América Latina, en la Ciudad de México, por supuesto, y en España también. Y bueno, mi palabra de editor es pensamiento. Creo que pensamiento va mucho con el espíritu del siglo XXI, porque la mayoría de los libros están hechos pensando en generar el pensamiento de todos los lectores, el pensamiento crítico y el pensamiento analítico fundamentalmente. Los libros del siglo XXI se enfocan en temas de actualidad y temas que interesan a todo el mundo. Quiero aprovechar para saludar a todo el equipo de La Dichosa Palabra y felicitarles por estos 22 años. Ojalá haya muchos años más de producción. Saludos a todos. Muchísimas gracias, José María Castro. Es un honor tenerte también en nuestra pantalla y, por supuesto, felicitamos también al siglo XXI por todas esas colecciones que se van cada vez desarrollando y superando a sí mismas. Así que muy atentos también estaremos en este programa a todo lo que publiquen. Acá fíjense, Antonio Maldonado Valencia dice, gigantes. No sé si es una descripción, te lo agradecemos mucho, pero somos bastante chaparros en esta mesa. Pero gigantes, gigantes, ¿qué quieres decir con gigantes? Que hablemos sobre los gigantes, de la palabra gigantes. ¿Qué podemos decir? Bueno, yo diría los de Nueva York. Qué bueno que dijiste gigantes. Pues sí, gigantes se puede utilizar para mucho, ¿no? Algo que es muy grande, puede ser un almacén gigante, etcétera. Sí, ahora se llama Soriana. Bueno, la lucha de gigantes. Pero bueno, yo voy a contestar en función del folclor, de la mitología, del imaginario humano. Tú, pero. Porque cuando uno escucha la palabra gigantes, pues qué es en lo que piensa y lo que aparece. Bueno, primero yo diría que en todas las culturas hay gigantes. En todos los cuentos hay gigantes. En todos los mitos hay gigantes. En todos hay gigantes. Y esto tiene muchas conexiones. Bueno, evidentemente, primero estamos hablando de todos los gigantes, pues son muy fuertes, por ser grandes, son muy fuertes. Implican vitalidad, implican energía, implican vitalidad, implican poder, poder. Y precisamente por eso mismo no necesariamente son buenos o malos los gigantes. Mucha gente cree que los gigantes en general son temibles. Bueno, es que alguien muy grande, alguien muy grande, pues si es malo, pues va a ser mucho más malo, más amenazante. Pero si es bueno, que eso también aparece en muchos mitos europeos, si es bueno, pues es protector. Hasta en Oscar Wilde, ¿no? Exactamente. Si es bueno, exactamente, es protector, cobija y te va a ayudar a la comunidad. Por ejemplo, en muchos mitos, el golem, pues es grande y protege, se supone, a la comunidad judía. Y hay muchísimos monstruos. Así, bueno, estoy hablando de monstruos. Ahora, el gigante siempre algo tiene que ver con el hombre salvaje. El gigante, en general, los gigantes son torpes, son torpes probablemente por su tamaño, son torpes. A veces, pues no son muy inteligentes en términos generales, no son muy inteligentes. Como por ejemplo, el caso del cíclope polifemo, que es engañado por Ulises. Ahora, evidentemente tienen mucha relación en la mitología germánica o en la mitología céltica con los ogros. En la mitología griega, los gigantes y los cíclopes están totalmente conectados. Pero diríamos que también en muchísimas mitologías aparece, primero que nada, en las cosmogonías. O sea, está ligado el gigante a los orígenes del mundo. En que hay un ser gigante, como por ejemplo en la mitología germánica, Ymir, en la mitología china también aparece, en muchas mitologías polinesias, un ser gigante, un hombre gigante, que fue sacrificado, lo partieron, lo mataron y de sus pedazos se organizó el mundo. O sea, sus pelos fueron los árboles, sus ojos fueron el sol y la luna, que a partir de ese gigante se hizo el universo. Esto aparece en muchísimos mitos. Ahora, también este recuerdo de esta grandeza del gigante, por supuesto los psicólogos Jung, Freud dicen que tiene que ver con recuerdos ancestrales de la infancia y que todos vimos a nuestros padres como gigantes. Y entonces el padre, el padre que regaña, pues es el gigante amenazante, el padre que cuida es el gigante protector. Ahora, en la mitología griega aparece para nuestra memoria y nuestro referente siempre de los griegos, pues aparece por supuesto la gigantomaquia, la gigantomaquia. Y lo interesante de la gigantomaquia es que, bueno, aparecen los nombres de muchísimos gigantes. En la Ilíada se habla de gigantes, en Hesiodo habla de gigantes. En la Ilíada se mencionan gigantes. Es que participaron y que luchan, ¿no? Y bueno, en la gigantomaquia, en la tradición de la gigantomaquia de Apolodoro. Lo que es interesante es que los dioses no pueden vencer a los gigantes. Los gigantes nacen también de la sangre al ser castrado Urano y son como hermanos de los titanes. Entonces, los titanes son ayudados por los gigantes que van a vengar el que Zeus y los olímpicos les hayan quitado el trono a los titanes, ¿no? Entonces, surgen los gigantes y los gigantes que salen del fondo del mundo, del tártaro, del abismo, del erevo. Los gigantes no pueden ser vencidos por los dioses. Los dioses necesitan a un humano que los ayude para vencer a los gigantes. Y este humano siempre es Hércules, ¿no? Hércules. Un David para el Goliat. Exactamente, una especie de David. Y ahorita, ¿qué dices de David? Por supuesto, en la Biblia aparecen pueblos de gigantes, ¿no? De hecho, pueblos de gigantes y gigantes individuales. No solamente Goliat, David pelea contra Goliat, pero también en la pelea contra Goliat hay otros cuatro gigantes mencionados en la Biblia. Y en la Biblia se mencionan en números, en deuteronomio, diferentes pueblos de gigantes, ¿no? Es curioso que en la Catedral de Estrasburgo y en muchos templos de la Antigua Grecia, lo contaban incluso los romanos en la época de Trajano, que había habido un terremoto y que habían aparecido huesos de gigantes. En la iglesia de Estrasburgo hay dos huesos de mamut y dice huesos de pierna de un gigante, ¿no? Que eran de mamut. Entonces, también este tipo de referentes, de las ganas de que haya habido gigantes, ¿no? También aparecen en muchísimas culturas, ¿no? Y bueno, cuando decimos las construcciones ciclópeas, los hombres cuando veían construcciones gigantes con piedras enormes, pues partían que eso nada más los pudieron haber movido los gigantes, ¿no? Hasta las pirámides de Egipto. Sí, o los extraterrestres. Sí, también que les da mucho por hacer pirámides a los extraterrestres. Los nahuas creían que los habitantes de Teotihuacán habían sido gigantes porque se encontraron huesos de estos mamíferos de gran tamaño que en la época de los nahuas ya se habían extinguido. Bueno, también lo usaban mucho para meter miedo a la población, o sea, también era una manera como de manipular... No, no, a ver, Teotihuacán estaba completamente abandonado y cuando llegaban a ir vieron huesos de los elefantes y de los camellos que hubo aquí en México que ya no existían en la época de los nahuas y que asumieron que eran huesos de gigantes. De gigantes, que ese es un poco también... Ahora, hay algo muy chistoso y es que desde la antigüedad, incluso desde... Se pensaba, hay una asociación en que la humanidad se ha ido haciendo chaparrita. Por ejemplo, muchos teólogos cristianos decían que Adán había medido como ciento y pico de millas y que luego Noé había medido menos y que Alejandro Magno había medido un poco menos. Pero es al revés, ¿no? ¿Y Juliandí? Es al revés. No, no necesariamente. Los neandertales... No, no, el mito tenían un cerebro más grande que los humanos. La diferencia es que, y como lo tienen, por cierto, los elefantes, ya no se diga las ballenas, hablando de las ballenas que mencionaste, sino que, en realidad, la diferencia es qué tan plegado está sobre sí mismo un cerebro. Eso es lo que lo vuelve más poderoso, más inteligente. Ahora, pero el mito ese viene todavía, todavía en la época de los nazis y en el siglo XVII, en el siglo XVIII, hubo muchos eruditos pseudocientíficos que hasta decían con números, ¿no? Que cuánto había medido Adán y cuántas pulgadas y cómo hablaban un poco de una decadencia de la humanidad asociada a esa disminución de tamaño de la humanidad, ¿no? Como una degeneración. Pero yo estoy completamente en desacuerdo de eso. Pues si nos nutrimos muchísimo mejor, nos cuidamos mucho mejor. No, no, pero estoy hablando míticamente. Hoy somos más altos que antes. Estoy hablando míticamente. Míticamente se parte de muchas tradiciones cristianas y mitológicas de que la humanidad antes era más grande, ¿no? Y que nos hemos ido como degenerando, ¿no? Por eso hay que pasar del mito a los... Que es lo contrario, lo contrario del progreso, de la idea de progreso, de que la humanidad va perdiendo... Que vayamos a dar la dicha. Nosotros vamos perdiendo segundos en este programa y a mí me están pidiendo que diga la dichosa palabra, que en plural se dice de cosas que no tienen valor, utilidad o sustento. En singular es el nombre común o científico de varias plantas de distintas familias, principalmente de una que pertenece a las papamberatias, que es una palabra que nos vamos a llevar hoy. Es muy bonita. Es una palabra que deriva de otra, que en latín significaba adormidera. No se duerman, porque tenemos buenos libros. Bueno, hablando de adormideras, que es otro nombre de la amapola. Inhala profundo, Freddy, sé valiente, de calle, drogas y libertad, acerca del trabajo que hacen algunos valientes con las personas que consumen estupefacientes en la calle. Es una cortesía de Herder, perdón, y los autores son Roberto Emanuel, Mercadillo Caballero y Eduardo Cabrera Ramírez. Y para ustedes esta colección, son tres volúmenes, es un clásico de Jean Mayer, de siglo XXI, por supuesto, la guerra de los cristeros, la cristiada, la guerra de los cristeros, el conflicto entre la iglesia y el Estado, segundo volumen, y los cristeros. Un periodo increíblemente importante para entender muchas de las cosas subterráneas de la historia de nuestro país. Y tenemos también de Coral Bracho, su poesía reunida, 1977 a 2023, cortesía de Editorial Era. Una mala. Se acaba agosto, el mes de las vacaciones. Empiezan las escuelas, el ciclo escolar. Una buena, empiezan las fiestas patrias. Una mala, la semana que viene no habrá dichosa palabra. Una buena, tendremos en Canal 22 la transmisión de los premios ARIELES. Nosotros todavía tenemos un bloque más aquí, y eso es buenísimo. No se vayan. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Tenemos más preguntas de nuestro culto público, como esta de Rebeca Salazar, que nos pide que hablemos del significado de la palabra narrativa y de su uso cada vez más extendido y generalmente incorrecto. Lo de cada vez más extendido es absolutamente un fenómeno. Y es un fenómeno contemporáneo. La narrativa era un término que realmente era patrimonio de la literatura. La literatura para nombrar al cuento, a la novela y al relato, es decir, la novela cortita y el cuento largote. Y la crónica, la historia. Sí. Pero, digamos, a los géneros de creación, no de reflejo de la realidad, se refería a narrativa. Incluso dentro de la... Quien más desarrolló eso fue la escuela del estructuralismo, que habla de la narrativa. Porque la gente cuando, por ejemplo, lee una novela, muchas veces no se pregunta, la pregunta crucial para definir un texto que cuenta algo, que es este, ¿quién narra? Exacto. ¿Quién narra? Y la primer pregunta que se hace un estudioso o un estudiante de literatura es, bueno, ¿quién narra en esta novela? ¿Quién narra? Vine a Comala porque quise saber quién era mi papá y que no nos dio la pensión alimenticia. Todo ese rollo, ¿no? Primera persona. Sí. Sí, pero luego hay un narrador rarísimo en Pedro Páramo. Se le llama narrador omnisciente, por ejemplo, a narrador tradicional que habla de algo que ya pasó y habla en tercera persona. Madame Bovary salió a la calle y vio que ya no quería a su esposo, etcétera. Es decir, la narrativa era una parte incluso del enfoque estructural sobre la literatura y hay una franja de eso que se llama narratología. Todos en México están muy capacitados en narratología por el cine. No porque lean, porque casi nadie lee, pero todos ven cine y todos ven películas. Y siempre ahí es definitivo quién narra. Si el que narra está metido, es parte de lo que está sucediendo, el punto de vista cambia. Porque todo es según el color del cristal desde el cual se narra. Entonces, la narrativa era esa. Pero actualmente, incluso hay un libro hermosísimo de Paul Ricker, que es San Paul Ricker. Yo voy a verlo. Muchos van a ver a San Judas Tadeo. Yo voy a ver a Paul Ricker. Se llama Tiempo y Narración. Y dice una cosa esencial, dice, los seres humanos son seres que tienen su percepción del tiempo básicamente por lo narrativo. Oye, ¿tú quién eres? Ah, bueno, yo soy Pablo Bullosa, nací en tal, 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 y comienzas una narración. Claro. El psicoanálisis se basa no en el inconsciente, sino en la narración del inconsciente. Claro. Es decir, los sueños, hay mucha gente que le gusta contar sus sueños y nadie le hace caso porque la experiencia del sueño es una experiencia y a la hora de narrarla la simplificamos, la acomodamos y la llevamos hacia un cauce que tenga verosimilitud, secuencia, causas, efectos y derivaciones. Claro, que en el sueño no tiene. ¿Vale? Que en el sueño no hay. El sueño es una conjetura imaginativa con cuestiones semánticas. Sí, sí. Uno ve en un sueño de pronto venir a un carnal, así como el floor manager, y dice, ahí viene un bombero. Y dice, ¿y cómo sé que es un bombero? Si no trae casco, si no trae botas, si no trae tal, ¿no? Pues porque hay unas sensaciones de orden semántico en él. Es otra cosa. Está el famoso efecto Kuleshov. ¿Qué es eso? Que es ese experimento que hizo un cineasta donde pone, no sé, a un niño desamparado y luego pone una cara. Y luego pone una primavera y una cara. Y la gente cree que la cara está reaccionando a lo que muestran. Pero la cara nunca cambia, es la misma toma. Pero la gente cree que el personaje se pone triste, se pone alegre, se enoja. Se llama efecto Kuleshov. Por lo que uno está querido. Porque es experimental. Porque le damos narración a todo. A lo que se refiere, quien preguntó, no es Ana María, ¿verdad? Es otra persona. Ahorita te digo, ¿quién es? Pero Rebeca. Rebeca. Rebeca Salazar. Rebeca es el hecho de que los politólogos y la política se han apoderado del término narrativa. Qué bueno que se apoderen. Es decir, el lenguaje no es de nadie, ni es patrimonio de alguien. Hay niños que dicen, quieren conquistar a su novia, a la que quieren que sea su novia. Y le dicen, oye, qué bonita narrativa tienes. Es decir, son elogios bonitos. Sí, claro, claro. Y tiene que ver con la narrativa, es decir, la versión. ¿Qué versión tiene sobre las cosas? Si alguien, por ejemplo, dice, no, es que todos los canales de televisión pública son aburridos, es una narrativa, todos los canales de televisión comercial son frívolos, es una narrativa. El que se crea ese cuentito, se está creyendo una gran cantidad de valores, de conceptos, de jerarquizaciones, que en realidad son puestas, pues, por alguien, ¿no? Sí, qué bueno. Te quiero, te quiero mucho. Desde siempre yo supe que tú, Eva, eso es una narrativa, es una narrativa amorosa. Nosotros narramos hasta en sueños, hasta nuestro inconsciente es narrativo. Todo el tiempo nosotros narramos, somos seres narrativos. Hay gentes que se dedican a la columna vertebral y que la vértebra, la octava, y que están compactadas y todo eso. En realidad la columna vertebral del ser humano es la narratividad. Ahora, lo que decías tú de, por ejemplo, la apropiación en la política, si tienes los medios de comunicación, pues, vas a apropiarte de la narrativa. Ahora, pero puedes que no tengas la narrativa, no armes la narrativa. Bien, que uno tenga una mejor narrativa, que narre mejor y enfoque mejor el problema. Y vas a decir, ya, ya, ya le ganaron la narrativa. Generalmente la narrativa que triunfa no es la que enfoca mejor los problemas. Es la que peor enfoca los problemas. Sí, porque es más manipuladora, además. ¿Cómo dice este verbo? Mata carita. El verbo mata carita porque... No, a ver, pues, lo pone más simple o lo pone más... Exacto, pero la realidad es compleja y para que una narrativa triunfe necesitas, uno, que sea simple y dos, nunca reconocer que es una narrativa. Ah, claro. Eso es lo más importante. De orden jurídico, de orden amoroso, etcétera, ¿no? Don Juan era muy buen narrador. No sé qué es una narrativa, para que te domine la narrativa. A ver, ya vamos. Bueno, 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 se acabó la narrativa de esta noche. La dichosa palabra de esta noche, la definición. En plural se dice de cosas que no tienen valor, utilidad o sustento. En singular es el nombre común no científico de varias plantas de distintas familias, principalmente de una que pertenece a las papaveráceas. Palabra que deriva de otra que en latín significaba adormidera. La respuesta era o es y seguirá siendo pamplinas. Pamplinas. Qué bonito. Y la dichosa pregunta. La dichosa pregunta. Bibliófilo empedernido y sembrador de miles de árboles que quiso reunir todos los libros existentes en una sola biblioteca para, según dijo, el disfrute de sus semejantes. El impresionante catálogo de lo que consiguió reunir fue redescubierto hace cinco años, en el 2019. Autor de, entre otros muchos escritos, un diccionario de latín moderno con etimologías que dejó inconcluso y de una biografía archifamosa, una biografía también muy famosa, de su archifamoso padre. Este último murió confundido, completamente desubicado respecto al mayor de sus logros. Hablábamos de Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, que murió creyendo que había llegado a Asia. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Germán Ortega, Eduardo Casar, Laura García. Laura, Eduardo. Enos aquí, ya nos vámonos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.